¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Sergi Vlogs Estoy muy contento, ya vieron las navesotas que traigo aquí El Audi A7 y un BMW 320M Sport Los dos son míos, son míos, los compré ¿A ustedes cuál les gusta más? Me siento muy feliz, la neta Esta joya, de hecho le pinté los rines negros Se ve muy padre Y este trae Stage 2, Dumb pipes, tubería directa Total que este tiene un chingo de modificaciones A este todavía no se las hacemos porque Este es como más de un uso elegante Y este es un poco más rudo para traerlo deportivo Pero vengan, acompáñenme a verlos Wow, la verdad los dos, una chulada Obviamente este trae el frente del M Sport Y este trae el frente del RS Ustedes comparen El alerón atrás, el BMW también trae alerón atrás Los dos son cuatro puertas, polarizados Me encanta, la neta me siento muy muy feliz Slime, M Sport Ustedes juzguen cuál les gusta más Un Audi o un BMW La neta a mí me gustan los dos Yo me quedo con los dos Pero vengan, vamos a mostrárselos por dentro El Audi ya lo habían visto en otro video Interiores, en gamusa La pantalla, el volante en forma de D Todo muy padre A mí me gusta mucho Sonido boce, el alerón de atrás Les digo, aquí el BMW también le pusimos un alerón atrás Los culos, qué culos les gusta más El del Audi o el del BMW Este trae cuatro escapes, esto lo hace lucir más deportivo Pero este trae el alerón y los faros Que se ven un poco más modernos Como les digo, ustedes juzguen cuál es el que les gusta más Ahorita vamos a encender el BMW Se oye con madre Desgraciadamente este Pues es un auto como más de uso ejecutivo Más elegante Entonces no se escucha nada Absolutamente nada Necesitaríamos poner una tubería directa O cambiarlo por un RS Que estamos viendo el plan Si comprarnos un RS O un Camaro SS Ustedes chequen Qué trasero les gusta más Ahora les voy a mostrar el BMW por dentro Vengan Igual, acentos En gamusa Cuatro puertas Muy padre los dos Les digo Me gustan los dos Trae quemacocos Todo, todo está muy bien Y ahora vamos a encenderlo La verdad estoy muy emocionado Esta madre se dijo Le voy a acelerar un poco Esto fue lo que me encantó De este auto El sonido Que trae la tubería directa Después en otro video Los vamos a poner a competir De 0 a 100 Obviamente donde haya espacio Porque aquí en la calle No tiene caso No está haciendo un sinos padres No, no tiene caso Pero cuál les gustó más Ahora vamos a ver El tablero del BMW El BMW Acompáñenme Ya vieron El Audi Ahora del BMW Vean La pantalla Todo También está muy bonito Ahora sí que es cuestión de gustos Si les gusta el tablero del Audi A7 O el tablero de este BMW A mí me gusta este Me gusta mucho Trae Harman Carbon Ya vieron este sonido Trae Harman Carbon El BMW Normalmente los BMW Los Mercedes V Traen sonido Carman Carbon Ya los BMW Los Mercedes Trae Bomster Que es de mi consideración personal Me gusta más Bose Lo sé Como lo quieran llamar O Carman Carbon La verdad está muy padre Por aquí les tengo Con estas tomas Para que se deleiten Qué carro es el que les gusta más Que es de mi consideración personal Que es de mi consideración personal Que es de mi consideración personal Los rines negros Los dos traen rines negros Siempre he dicho que un auto blanco deportivo Tiene que tener los rines negros A mí me encanta La verdad Este es Twin Turbo Y este es Turbo Los dos son motores 2.0 Y desde fábrica traen 256 caballos ambos Obviamente este ya está más tuneado Tiene más caballos de fuerza Porque tiene Stage 2 Y este es más pesado Como ven es un carro más grande Entonces es más pesado Eso significa que obviamente va De cero a cero Considero que va a ser Un poco menos el arranque Por el peso Pero ahí lo tienen los dos BMW Audi A7 ¿Cuál les gustó más? Y bien Los sueños se hacen realidad Nunca lo olviden Hay que echarle ganas Hay que trabajar Hay que invertir Hay que hacer relaciones sociales Todo lo que sea posible Porque todo está en tu mente El cielo es el límite Recuérdenlo Nos vemos Sergi Blog Hasta la próxima